Hoy os vamos a presentar, para mí un bombazo. Os voy a dejar a la misma con Verónica. Me siento que empezó a ver los inicios en una farmacia del centro de Barcelona, La Revotiva. Somos sobre todo líderes en desprestabilización y en la financiación. Todos los nuestros otros, para garantizar su seguridad, eficacia y al final nos hemos tratado el mundo, ¿no? El tema es el tema de vernos muy bien y sentirnos, sobre todo, muy bien, ¿no? Porque al final, nada, hay que cumplirla y, de hecho, sí somos los que vamos cumpliendo, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué?